Caminaré hacia tu altar Y allí mi amado te encontraré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar En tu silencio te sentiré Y en tu presencia me gozaré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar Aquí en tus atrios halle perdón Y un amor inexplicable me ha roto No importando mi condición De pena me salvaste Caminaré hacia tu altar Y allí mi amado te encontraré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar En tu silencio te sentiré Y en tu presencia me gozaré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar Y salvaste Y salvaste Y salvaste Y salvaste Aquí me quedaré Yo me quedaré Nada me apartará Nada me apartará Nada me apartará Aquí me quedaré Aquí me quedaré Yo me quedaré Yo me quedaré Nada me quedaré Nada me apartará Aquí me quedaré Yo no quiero nadie, nada me apartará, nada me enterrará Aquí en sus años, ayer perdón y un amor indesputable me arrojó No importando mi condición, de perdón me salvaste Aquí en sus años, ayer perdón y un amor inexplicable me arrojó No importando mi condición, de perdón me salvaste No importando mi condición, de perdón me salvaste No importando mi condición, de perdón me salvaste Tú me salvaste, tú me limpiaste Me rescataste No importando mi condición, de perdón me salvaste No importando mi condición, de perdón me salvaste Libre estoy Tú me salvaste No importando mi condición, de perdón me salvaste Y ahora, y ahora, mi beso ¿Cómo salvarme? ¿Cómo limpiaré? ¿A quién te quedaré? ¿Cómo quedaré? Nada me apartará Nada me apartará ¿A quién te quedaré? ¿Cómo quedaré? Nada me apartará Nada me apartará ¿Cómo quedaré? ¿Cómo quedaré? Nada me apartará Nada me apartará ¿Cómo quedaré? 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 Si, una dica de fórmula Es que no hay nada que pueda compararse a lo que yo siento en el altar Cuando estoy con mi amado Cuando estoy con mi amado Cuando estoy con mi amado Yo no lo cambiaré Yo no lo cambiaré Yo no lo cambiaré Yo no lo cambiaré Yo me quedaré Ayúdote, no sé Nada me afacerá Nada me afacerá Yo no lo cambiaré Yo no lo cambiaré Oского espontāna a ti Mira mi orgullo Ayúdote, no sé Ayúdote Ayúdote Akssaporte Realmente meno possibile A Jesús adiós, ayer perón Y un amor inexplicable me arrojó No importando mi condición De pecado me salvaste Y ese momento de angustia y de dolor Que a veces uno siente Que uno dice No importando mi condición De pecado me salvaste No importando De pecado me salvaste No importando mi condición No importando mi condición No importando mi condición